De lo que sucedió en la mañanera, hubo información relevante, la postura de López Obrador respecto al combate a la corrupción y dijo que este ahorro que significó la cancelación del aeropuerto de Texcoco, este aeropuerto que ya estaba repartido como pastel entre, bueno ya lo sabemos funcionarios, estaban metidísimos del sexenio pasado, además de empresarios que pues ligados a ellos ya habían hecho enjuagues, pues ya se habían repartido comisiones a largo plazo además, porque pues un aeropuerto dura ahora sí que decenas de años, entonces era un gran negocio, se los quitó López Obrador, están muy enojados, pero dice López Obrador que el ahorro significó unos 125 mil millones de pesos, lo que equivale a la construcción del Tren Maya, esta es información importante, porque los adversarios de López Obrador dicen todos los días, es un dispendio el Tren Maya, no debió de haberse construido, no va a funcionar, pues es simplemente una obra que va a quedar con un elefante blanco, pero ahora resulta que se está haciendo con el ahorro de no haber construido Texcoco, y además sí vamos a tener un aeropuerto alterno que es Santa Lucía, incluyendo al aeropuerto que ya está en funciones. Vamos a escuchar parte de lo que dio a conocer López Obrador. Sí, el mejor negocio público que hemos hecho ha sido el de no construir el aeropuerto en Texcoco, que estaba estimado en 300 mil millones. se deciden no construirlo, aún pagando, porque cuando ganamos se adelantaron a contratar obra, pensando de que así nosotros ya no nos iba a quedar más que continuar con esa obra fraudulenta, con ese pozo de corrupción. Bueno, pues se cancela, tenemos que destinar 100 mil millones a la cancelación de la obra, pero el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles nos va a significar 75 mil millones, aún pagando, y que nos queda todo el terreno, el predio, para un parque ecológico, vamos a tener un ahorro de 125 mil millones de pesos, casi lo que nos va a costar la construcción del Tren Maya. Ese fue el mejor negocio público. Bueno, ahí están las palabras del presidente López Obrador. Si de pronto hace pausas largas y pensamos que ya se terminó la declaración, no, ya fue por completo, pero hay que decirlo, en esencia el mensaje es eso, el ahorro de 125 mil millones de pesos, que significa prácticamente toda la construcción del Tren Maya. Estamos llegando al final, soy Jorge Armando Rocha, recuerden que en unos instantes, a las 3 de la tarde, llega Toño Ruiz, aquí en Sin Censura, o sea que da tiempo para levantarse por algo, un lunch, un break, como le quieran mencionar, y regresar aquí a la transmisión de Sin Censura, y en esta ocasión, por ser un asunto especial, una noticia importante, el desafuero de Cabeza de Vaca, Vicente Serrano encabeza una transmisión sobre este proceso, los escenarios, las reacciones, los posicionamientos, cómo se está colocando, por un lado el panismo y por el otro la 4T, en medio de este proceso electoral, veremos cuáles son las reacciones, y vamos a tener el análisis, voy a poder participar también en esta mesa, nos vemos a las 6 de la tarde, y gracias a todos ustedes, a David, Cecilia, los moderadores, moderadoras, Madame Kika, también quienes nos apoyan en edición, que siempre son muy ágiles, gracias a todos ustedes, nos despedimos, nos vemos también el próximo lunes, ya lo saben, a las 2 de la tarde, ya que se vaya haciendo costumbre, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, estamos aquí, un servidor Jorge Armando Rocha Sin Censura, y me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, que es arroba Rocha Periodista, muy buenas tardes. Gracias por ver el video.